9.43 de la mañana y aquí estamos en esta buena costumbre de cada día, encontrándonos con gente que sigue armando, creyendo siempre en el futuro y armando juntadas, encuentros y en este caso armando algo para el próximo domingo. Exactamente, se viene la feria La Comarca Recicla con muchísimas actividades, además de puestos, se están preparando charlas, así que vamos a conocer un poquito más, justamente en detalle cada una de las actividades, está en línea Pamela Cámara, a quien ya saludamos, Roberto y Yamila, desde aquí, gracias por atendernos, Pamela. Hola Roberto, hola Yamila. Buen día, buen día Pamela, gracias. Buen día. Bueno, va a ser el domingo a partir de las 4 de la tarde, contanos. Sí, bueno, tal vez contar en principio que esta feria de La Comarca Recicla se constituyó como parte del proyecto de un punto de cultura de nación, venimos haciendo toda una serie de actividades que comenzaron desde hacer encuestas para conocer un poco en la comarca cómo es el tratamiento de los residuos que da la gente en sus hogares, si hay también gente, productores, productoras que utilizan también envases u otros materiales reciclados para su producción, para su trabajo, un poco para indagar también cómo son nuestros hábitos en relación a la basura y a los residuos. Se dieron también talleres a docentes de nivel medio para pensar proyectos educativos vinculados a esta temática ambiental. Y el cierre de todo esto es esta feria que va a ser este domingo de 4 a 7 en la sede de la vecina del paraje, donde van a pasar distintas cosas. En principio, la idea es justamente poder generar un encuentro y que se replique en distintos barrios y lugares de nuestra comarca, ¿no? Esto, podernos encontrar entre quienes tenemos materiales reciclables y podemos acercarlos y dárselos a gente que los usa también, ya sea para construcción, para sus hogares o para productores o productoras que los usan para su trabajo. Esta es un poco la idea para seguir insistiendo en esta política de reducción de residuos, de recuperación y de cuidado del ambiente, sobre todo. Así que podemos empezar a juntar todo esto que no usamos y que se puede reciclar y llevarlo el domingo a la feria. En este caso, como insisto, la idea es que esta feria después se replique en otros lugares. En este caso, desde nuestras redes de Acercar, vamos a ir compartiendo un listado de los materiales, ahora voy a nombrar algunos, de los que vamos a copiar en esta oportunidad, porque, bueno, son todos distintos, con distinto destino. En este caso vamos a estar juntando todo lo que sea botellas de cerveza, todo, por favor, tiene que estar en buen estado de limpieza, la condición para que siga su rumbo. Salles de leche, envases plásticos, frascos, bueno, telas, muchos restos de tela, que sabemos que acá hay muchos artesanos y artesanas que también lo recuperan para sus producciones, y maples de huevo también. Así que, bueno, de todas maneras, después pueden seguir visitando el Instagram de Acercar, donde vamos a publicar la lista completa de materiales que estaremos trayendo. Pero a la vez, en el mismo contexto de la feria, van a haber algunas charlas vinculadas también con el armado de compost, con la bioconstrucción, bueno, distintas cuestiones que creo que van a ser interesantes, y van a haber distintos puestos que tienen que ver con, ya sea productores, que trabajan con material reciclado, y también con proyectos educativos que estuvieron sucediendo, y bueno, que quieren también contar su experiencia. Va a haber algo de música, muestras artísticas, así que bueno, va a ser una jornada más que interesante. Bueno, estaba leyendo que entre los puestos está, por ejemplo, la Chacra Bioma, el proyecto de Permacultura, que es el equipo de SIDEPU, va a estar la gente de APAD también con su taller de reciclado, con perspectiva de inclusión, que hacen un trabajo también impresionante. Sí, exactamente. Producción de hongos, también. Va justamente a acompañarnos Maximiliano Rubulo, a quien también hemos entrevistado varias veces en el programa de la Asociación Civil, contándonos sobre los hongos. También el grupo Asesor Verde, del Jardín Botánico, de Cascada Escondida, y van a estar también, insisto, productores, va a estar Simple Vida, con todo un set de productos de reciclado para uso doméstico. Después también todo lo que sería cosmética natural, que también hay utilizar reciclados para el envasado de sus productos. Así que bueno, la oferta es bastante amplia. La muestra Chatarra Salvaje, ¿es parte de la muestra que está en el Instituto de Formación, puede ser? Exactamente, sí. Ah, que se la vi. Sí, sí, sí. Alucinante, sí, la oportunidad de verla. Sí, sí, fue una muestra que, bueno, que coordinó Jeremías Salgado, profesor de Artes Visuales del Instituto del Bolsón. Y bueno, parte de esa muestra, porque era bastante grande, migra, van a ir algunas obras a participar también de la feria, y también acompañadas de una infografía donde comenten un poco cómo es este proceso para el armado y la composición de esas obras. La verdad que es imperdible, imperdible, porque se hace toda con, bueno, con chatarra, como su nombre lo indica, pero clavos, tornillos, zarandelas. Y simulan, son esculturas como animales. Animales, claro. Maravillosos, insectos. Sí, la mayoría en este caso de esta muestra sí fueron animales. Animales típicos. Y también si conoce la obra de Jeremías, también, bueno, muchas de sus producciones tienen que ver con la recuperación de todos estos residuos que llamamos chatarra justamente, porque, bueno, tiene más que ver con los materiales que él trabaja. Así que, bueno, y desde ya obviamente va a haber bufé, así que creemos que va a ser una tarde más que prolífica, e invitamos a todos y todas quienes quieran acercarse a compartir un ratito y conocer más sobre este tema que no, tenemos que estar cada vez más al tanto, me parece, y ser más responsables. Bueno, está bueno también la presencia del taller de los chiquitos del Jardín 446, porque, bueno, ya van recibiendo desde pequeños esta educación que es fundamental para el futuro. Sí, de hecho, la verdad que es más interesante ver, bueno, tengo la posibilidad de recorrer varios jardines de la comarca y el trabajo que hacen las docentes en cuanto a la idea de reciclado, de cuidado de separación de la basura, es muy rica, es muy valiosa. Y, bueno, lo mismo sucede también con las experiencias de nivel medio, que ya al final una de las charlas tiene que ver con un taller de docentes que contaron algunas de sus experiencias, que también son muy interesantes. Hay muchas cuestiones que se están abordando en la actualidad en cuanto a la educación ambiental, que tal vez antes no estaban en agenda y que ahora urgen, y es interesante también conocerlas. Más en nuestra comarca, ¿no? Claro. Pamela, contanos de las charlas, porque ya tienen horario estipulado, digo, para que la gente esté atenta, ¿por ahí quiere ir a alguna en particular? Sí, primero comentar que las charlas son breves, tiene más que ver con una instancia relajada de diálogo, de poder compartir ahí entre quienes asistan. No es una formalidad, pero para que tengan una idea. En principio teníamos ganas de comentar todo lo que había sido los resultados de las encuestas que yo les comentaba que habíamos hecho, justamente para hacer un análisis de todos esos datos, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos trajo, qué aprendimos a partir de la comarca recicla? Después la Chacra Bioma va a dar su charla sobre soberanía alimentaria y el uso de los residuos orgánicos. Después tenemos una charla del grupo de Cuchara y Barro sobre bioconstrucción y al final entonces el cierre del taller de docente. Bien. Comienzan a las 4, la idea es continuar hasta las 7. Cada media hora, exacto, y cada media hora se irían dando estas charlas de 16.30, 17.30 y 18. Sí, la feria va a estar hasta las 7 y bueno, deseamos que sea la primera de varias ferias que puedan concretarse en la comarca. En este caso será en la sede de la vecinal en el paraje y después, bueno, podrá ir migrando por otros barrios. Justamente la idea es que las personas encuentren en su cercanía gente a quienes justamente dar, intercambiar estos reciclables. Bien, la vecinal está sobre la ruta 16. Exactamente, sobre la ruta 16. No hay cómo perderse para llegar. Imposible, imposible. Aparte, nos van a ver, pero sí, es justo cerca de donde está la escuela 188. Bueno, también es un punto clave, ¿no? Hay muchas instituciones educativas a su alrededor. Está la escuela 109, donde también funciona el instituto 814. Está la 788. Bueno, y también ya se ha constituido como, incluso está un pequeño polo comercial, ¿no? Claro, sí, él viene a ser el sector comercial, el pequeño centro del paraje, claro. Sí, sí, totalmente. Y ustedes además ahí siempre va a haber colores, globos y estandartes y seguro no hay forma de no verlos, no encontrarlos. No pasan desapercibidos. Claro. Sí, y suceden muchas cosas además siempre en la vecinal, también es un lugar que tracciona muchas de estas propuestas, así que nada, también por eso nos gustaba participar de ese espacio. Pamela, gracias por habernos atendido. Un abrazo. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto y, bueno, los esperamos el domingo. Gracias. Ahí daremos. Gracias. Les mando un abrazo. Igualmente. Bueno, hablábamos con Pamela Cámara, la Comarca Recicla. La feria va a ser este domingo de 4 de la tarde a 7 de la tarde. Y podés ir guardando estos residuos, limpiarlos bien y llevarlos limpitos a la feria. Botellas de cerveza, corchos, ecoladrillos, frascos, cajas de huevos, bolsas de alimento de animales, las bolsas grandes, sachés limpitos, retazos de tela, botellas de plástico limpias, tapitas de botellas, tubos de cartón como papel higiénico y servilletas. Bueno, todo allí se va a recibir para poder después trabajar en el reciclado de estos elementos.